Si puedes hacerlo y no lo haces, te tienes que inventar un motivo muy bueno para no hacerlo. Dice, mi trabajo es que cada día que pase usted le haya merecido la pena vivirlo. Si te vas a las zonas duras del planeta, yo tengo la fortuna de haber ido mucho a África Oriental, te das cuenta de que la vida no es... La vida no es si el iPhone, con perdón, el iPhone 8, el 10 o el 12 lleva 12.300 gigas de... No, no, la vida es... La vida es, hostia, ¿voy a comer hoy o no voy a comer? ¿Me van a freír a tiros o no me van a freír a tiros? Si hay una sequía, ¿se va a morir todo mi ganado y, por tanto, se va a morir toda mi familia o no se va a morir toda mi familia? Y como tenga la mala fortuna de romperme un hueso o tener una enfermedad de las que aquí es una tontería, o sea, una enfermedad de las que aquí haces así y ya estás curado, allí simplemente es que esa enfermedad mueres tú y tu familia. Que al fin y al cabo, aunque todos creemos, además genéticamente lo llevamos impreso, que somos mejores, cada uno pensamos que somos mejores, que somos distintos, que somos exclusivos, pero realmente todos somos muy parecidos, somos copias de mono humano y que los problemas que yo puedo tener se parecen mucho a los que tiene otro, que el sufrimiento mío se parece mucho al sufrimiento de otro.